La historia de este comité conformado por mujeres en la comunidad de San Luis en el distrito El General comenzó hace dos años. Hace más o menos dos años tuvimos un incidente con el autobús en una cuesta aquí por el mal estado de los caminos, lo cual el transportista Don Héctor Romero instó a los estudiantes a ir a la alcaldía, lo cual solo mi persona se hizo presente y cuando estábamos hablando con Don Jeffrey, él nos dijo en San Luis no hay comité de camino, ¿cómo quiere que le ayudemos? Entonces desde ahí me entró una inquietud de formar un comité, que por cierto se lo dije a Don Jeffrey, él se debe recordar, y a Don Héctor. Y de ahí surgió, yo asumí ese compromiso de formar el comité. Empecé a buscar gente, cité a reuniones, conversé con vecinos y como que nadie quería. Tardé mucho tiempo buscando ese grupito porque ocupaba ocho integrantes, y ahí se fueron llegando a poquito hasta que se formó, gracias a Dios, un comité por mujeres. Cada domingo este grupo de mujeres trabaja para mantener el camino en buenas condiciones. Ellas toman las palas, los machetes y otras herramientas con el único objetivo de ayudar a su comunidad. Nosotros lo hacemos por amor al pueblo, para que las calles se mantengan limpias. En sí, ayudar al pueblo, como le digo, lo que es sanjos, recoger basura, mantenerlo limpio. En sí, ya se siente uno bien, al menos yo me siento bien con lo que yo hago, me siento feliz. Es un aporte, un grano de arena. Nosotros trabajamos los domingos dejando los hijos, los esposos, la casa, el oficio para venir a hacer los sanjos. Entonces uno se siente satisfecho. Para mí es un orgullo formar parte de este comité. Me siento súper contenta con mí misma, con mis compañeras. Este es algo que le dije a Dinia, en el momento que Dinia me preguntó yo le dije sí. No, yo no lo pensé, soy mujer de la, ¿cómo se le dijera?, del campo. Me encanta trabajar sobre esto y soy campesina legalmente. Soy sincera y a mí me hace falta salir porque todos los domingos salimos a trabajar y ya cuando no salimos a trabajar a mí me hace falta, la realidad es esa. Muy emocionante, me siento muy feliz, muy realizada como persona. Gracias a Dios siempre he trabajado, ahora con ellas casi no he trabajado. Solo ayudo ahí en la coordinación porque ya mi salud no me presta para ir a coger una pala y hacer el trabajo que ellas hacen. Me siento muy feliz, muy contenta y se sabe que todos podemos. Y hay veces que se dice que solo el varón puede, pero no. Ellas han sido un ejemplo de poder y de salir adelante. Es algo bonito compartir con las compañeras ahí cuando hacemos algún trabajo y es bonito estar con ellas, compartir en sí y hacer algo para el bien de la comunidad. Un trabajo que no cualquier mujer hace, ellas son muy valientas y yo les ayudo ahí en lo que yo pueda. Por ejemplo, yo les ayudo a ellas cuando hacemos actividades o vendemos números o cosas así. Porque en sí, como ellas, andar con las palas y todo eso para mí es muy difícil. Pero yo si tengo que hacerlo, sacar una piedra o hacer cualquier cosita ahí, algo pequeño, yo lo puedo hacer. Verdaderamente súper orgullosa, sí son trabajos muy fuertes, pero verdaderamente no es imposible. Y la verdad que esas mujeres son un éxito, son un orgullo, la verdad. Tenerlas como compañeras, como ellas trabajan, como se envuelven. Este grupo está comprometido con mantener el camino hacia San Luis en las mejores condiciones. Trabajando domingo a domingo, dejando sus familias, sus esposos, el hogar, para venir a dar mantenimiento a lo que es el camino en sí. Lo cual les he dicho siempre a ellas, estoy muy orgullosa por su trabajo, por su entrega, porque hay compromiso también. Y en sí, este grupito ha ido avanzando cada día vez más, nos animamos a seguir adelante. Nos mandamos un mensaje, hay que ir y ya uno llama a la otra, ¿verdad? Y ahí nos vamos todas a ponernos, ya nos juntamos y vamos a limpiar los anjos. Y aparte que se convive todo, ¿verdad? Se vacila, se disfruta. Más que todo se disfruta, ¿ves? Porque es un... ¿Cómo le digo? Es algo que estamos todas ahí, tal vez no muchas, ¿verdad? Pero esto es un impulso para que los demás, las demás comunidades, las mujeres se enfoquen también. O sea, claro, en el ejemplo de uno, ¿verdad? Que uno como mamá ya deja todo, ya le digo, la casa, el oficio. El trabajo se lo reparten cada fin de semana. Atrás de la maquinaria vienen quitando rocas, cortando, bueno, quitando ramas, limpiando el camino, ¿verdad? Después ahora que arreglaron el camino y eso, ¿verdad? Hay que estar viendo a ver que no quede obstrucción del camino y esas cosas. Lo que es el descuaje de las ramas, bueno, por cierto, aquí, para que le entre luz al camino, porque hay partes que están muy húmedas. Entonces, nos ha tocado que hacer el descuaje de las ramas, nos ha tocado que limpiar alcantarillas, quitar alcantarillas, nos ha tocado lo que es la limpieza de los anjos y también echado material. Hemos ido a las quebradas a buscar material y si hay que rellenar o así, lo hemos hecho. Yo aparte de que hago los anjos, yo he hecho mezclas, pego cerámica, hago el oficio en mi casa, así tengo que chapear chapeo y de todo un poco. Ahorita estamos, al menos yo, estoy ahorita recolectando lo que es café. Entonces, ya se hace, ya digamos si las chiquillas me dicen, Sandra, venga, que tenemos que ir a limpiar un zanjo. Hay un zanjo aterrado, entonces, salir, no hay que esperar que tal vez lo llamen a uno. Bueno, mira, es que si usted puede ir y ponerle bonito. Este grupo de mujeres también enfrenta críticas que aprovechan para ser más fuertes como equipo. Verdaderamente que no hay, bueno, no hay género, ¿verdad?, para poder uno hacer algo así. Y lo que se ocupa de nada más es apoyo y ganas de hacerlo. Que eso es trabajo de hombre, pero nosotros lo asumimos con mucha valentía y con mucho esfuerzo. Lo hacemos, sí hemos tenido críticas y de todo, pero como yo le digo a ellas, lo que hacemos con amor se echan de los frutos. Y eso es lo que hacemos con mucho amor para el pueblo, para la comunidad. Y ya yo les digo a ellas que seguir adelante, a continuar con este lindo trabajo que tenemos en las manos. Bastante bien, bastante bien. Ellas han sido un ejemplo, criticadas en algún momento, porque ahí les ponen diferente nombre, pero no han echado atrás solamente para adelante. Este grupo de mujeres generaleñas en los últimos tiempos también integraron hombres. Uno de esos casos, don Lucas, que se siente orgulloso del trabajo que hacen estas vecinas de San Luis. Para mí es un orgullo realmente tener de compañeras a ellas, porque son mujeres que dejan lo que tienen que hacer, sea trabajo, sea el hogar, por venir a colaborar en el pueblo. Es algo que a mí me motivó mucho cuando me convocaron a que formáramos el comité, porque yo soy nuevo en llegar aquí al pueblo hace un año. Cuando llegué aquí, este camino era, bueno, huecos, monte, muchas cosas feas. Y tres reuniones se hicieron para poder que llegáramos para hacer un córum, más o menos. Entonces ahí se formó el grupito de puras mujeres y yo, de hombres. La impulsora de este grupo envió un mensaje a más mujeres de nuestro cantón. Y eso a las mujeres que sí se puede. Vea, yo en mi caso, yo he trabajado en construcción con mi esposo. Yo sé lo que es estar arriba en un techo ahí pegando el cinto, pero sí se puede. No es que las mujeres no podemos, sí se puede. Y eso a más mujeres, digamos, si no tienen un grupo organizado de comité o lo que sea, en sus comunidades se pueden formar un grupito y sí se puede, con la ayuda de Dios y también el trabajo en equipo. Un gran ejemplo de estas mujeres, en el Comité de Caminos, en la localidad de San Luis, en el Distrito General, en Pérez Celedón.